¿Listo? Listo. Buenas tardes compañeras y compañeros regidores vocales, integrantes de esta Comisión de Inicio de Educación y Innovación Tamaulica. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria, convocada para este día con fundamento a la hora de 42, 43, 51, 58, 60, 73, fracción 1, 75, fracción 1, 76, reglamento para el fundamento interno de decisiones y comisiones del alentamiento de la ciudad de Donal Jalisco, siendo las 14.40 horas del día 7 de octubre. Damos, inicio a esta sesión ordinaria de comisión. Para el inicio de la Secretaría de Educación, le pido que pase lista de asistencia. ¿Cómo me lo indica el precedente? En cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. ¿Cómo me lo indica el precedente? Es que nos llegó un oficio de justificación de la regidora Dulce, ya que tenía problemas de salud que ya conocemos. Por lo que pregunto a ustedes si están de acuerdo en justificar su inasistencia, por favor levantar su mano. Informo al regidor que se votó por mayoría. A continuación, tengo bien en nombrar listas de asistencia. Regidora vocal, Marta Estela Aresmendi. Regidora vocal, Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora vocal, Dulce Yunen García Venegas. En su representación. Regidor presidente, Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano. En tal virtud y de cumplir ahora previsto en el artigo 51-52, el reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Concesionado de Conalá, Jalisco, se declara con un legal para sesionar y se declara mayor de los aportes y trabajos que en esta sesión ordenada se realicen. Repito, secretario, que continúe con el orden del día. Como lo indica, presidente. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. 1. Listas de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 6 de septiembre del año 2022. 4. Asuntos varios. 5. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y closura. En relación a la orden del día, propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si hay que comentar, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste de manera de poder levantar su mano. Le informo, presidente, que fue aprobado por la mayoría de los integrantes presentes. No, 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 usted, secretario, también. ¿Cómo lo indica, presidente? El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 6 de septiembre del año 2022. Al cargo de este punto, se solicita la dispensa de lectura de la misma por parte de este órgano colegiado por haber recibido la minuta con anterioridad, con propósito de conocer el contenido de ella y pasar a la firma a quien lo apruebe, por favor de levantar la mano. Le informo, presidente, que fue aprobado por la mayoría. El siguiente punto del orden del día es asuntos varios. Pregunto si hay asuntos varios. Doy cuenta, presidente, que no hay oradores. El quinto y último punto del orden del día es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Siendo las 14.43 minutos, el 17 de octubre del 2022 se da por concluida la décima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Cultura y Educación de Nueva Centroamericana que los trabajos aquí realizan para bien de nuestro municipio. Muchas gracias por su presentación, así como por su valiosa aportación. Gracias.